Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora e extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Ya hay los años de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender que el viejo apotezma marxista de la lucha de clase había caído derrotado en los albores de ese siglo por el más humano y valiente de la colaboración que permite mantener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo bajo la regencia pincelar del Estado, que resistieron a todo llamado a la comprensión. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y proyectos de propaganda. Así combate ese peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el orden. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria, en la fraternal y progresista sociedad argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!